¡Mamá! ¡Estoy cagando! ¡Hue puta! ¿Para qué no le pones seguro a la chingada puerta? ¡Cierra! ¡Estás fumando, hijo de puta! ¡Cierra, mamá! ¡Estás fumando! Y luego por eso apesta mi chingada tobaña ¡Apúrate, pelaná! ¡Que me estoy cagando también! ¡Y siempre me toca ir a cagar al patio, pelaná! ¡Haz bien! ¡Haz bien!